¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que paséis por ahí. Como bien veis en el título y os enseño aquí, hoy tenemos un unboxing, una preview del dispositivo de Amazon de lectura por excelencia que es el Amazon Kindle Vensión 2022, es decir, la onceava generación de este lector tan popular y tan famoso. Sabéis que es, digamos, el más pequeño de la casa ya que por encima tenemos otros como el Paperwhite, el Paperwhite de Write Edition o tenemos también el Oasis, entonces este será la versión más básica. Que sea más básica no significa, evidentemente, que sea malo, simplemente tendremos unas características, digamos, que más livianas y que se ajustará a bolsillos de otros usuarios que solo necesiten leer y poca cosa más. Este dispositivo podéis comprarlo como siempre en Amazon utilizando nuestro enlace. Está a unos 108 euros sin publicidad con 16 gigas y por 10 euros más ahora mismo te regalan el cargador y te regalan una de las fundas de las covers como tengo yo aquí. También recordad que en este caso los usuarios de mi canal de Telegram pues ya sabían que voy a editar y voy a publicar este vídeo y, bueno, pues aconsejo que os vayáis ahí a Telegram que está bajo enlace y vosotros mismos pues veáis lo que vamos a ir a publicar y todas estas cosillas que siempre viene bien pues enterarse de primera mano y también discutir sobre tecnología y todo lo relacionado con el canal. También recordad a nuestros amigos de GeekFans un espacio donde podéis hablar de todo lo geek, donde tendréis un canal lleno de grupos con un montón de posibilidades. Tenéis de Smartphone Honor, Huawei, Pixel, Apple, Oppo. También tenéis de Wearables, es decir, de relojes de Samsung o de Google. Tenéis también de Widget distintos y cosillas como criptomonedas, compra-venta, Windows, consolas y muchos sorteos que tienen de forma muy regular y que están muy interesantes y siempre podéis participar y también, evidentemente, hablar con otros compañeros que conozcáis o que hagáis nuevas amistades en todos estos grupos, en los canales que más os gusten. También está ahí en la descripción y, bueno, ya sabéis que colaboro subiendo mis vídeos. Dicho esto, suscribiros que más del 90% no está suscrito y eso me cabrea. No, era más del 98%, eso, y eso me cabrea. Y nada, pues vamos con la intro y con el unboxing y preview de este dispositivo de Amazon. Vamos a empezar con el unboxing de este dispositivo rápidamente. Veis que es una caja azul también muy reconocible de estos dispositivos de Amazon. Tenemos el gancho para las, bueno, en este caso Amazon no, pero bueno, para las estanterías de los comercios. Kindle, aquí un breve dibujo y color de lo que será el dispositivo. Veis que es de un color glossy, mientras que el dispositivo es mate como toda la caja. Amazon y el espacio de 16 GB color black o noir, o sea, color negro. Izquierda, derecha, nada. La parte inferior, bueno, pues certificaciones europeas igual que la parte trasera. Certificaciones europeas de batería, de reciclaje, que todo este dispositivo tiene la intención de reducir huella de carbono. Y bueno, aquí algunas peculiaridades como que utiliza USB-C, la duración de la batería, que tiene luz. Y otras cosillas que vamos a ir viendo en, bueno, más adelante en la preview. También tenemos, como os comentaba, pues en este caso la funda que regalan, bueno, a mí me la han traído así, pero regalan, o más bien ahorráis un, pues 10 euros si la compráis el Kindle con la opción de la funda y del cargador. A mí el cargador no me ha venido y como podéis comprobar aquí cargador no hay porque esto es muy fino, así que o lo enchufáis en el ordenador o tendréis que utilizar un cargador de móvil al uso, que es lo que se suele utilizar, así que no hay problema. Vamos a abrir las cajitas a ver qué cosas nos traen. Empezamos por la case cover, que bueno, tampoco tiene mucha historia, simplemente es de color negro, es aterciopelada y un poco rugosa, aquí veis Kindle y bueno, por la parte de atrás nada. Veis aquí cómo se coloca, no tiene mucho misterio, con, bueno, su cartoncito, pues eso para que no se abolle. Y poca cosa más, la verdad, esta parte es plástico sólido, mientras que esta sí que es terciopelo, digamos, más fino. Una funda que ronda los 35 euros, no es muy económica, pero os aseguraréis que es compatible con vuestro modelo. También la tapadera, gracias a la sujeción de imán, se suspenderá el dispositivo cuando no lo estemos usando y aparte podemos darle la vuelta, como veis, para poder leer también con una mano y de forma cómoda, ya que veis que se sujeta y no se queda la tapadera al aire. Así que veis que está muy bien, la hay de varios colores y esta, por ejemplo, es una buena opción. Ahora sí, vamos a mirar el desempaquetado, en este caso, del Kindle. Procedemos aquí también a la misma operación que es la caja, veis que Amazon sí tiene una apertura de caja bastante fácil y no tiene mucho misterio. Sacamos la primera caja, como estáis observando, no viene nada más y ya os digo que es una caja bastante simple. En este caso el packaging será más fácil de enseñar. Vamos a ver primero el Kindle, que es lo primero que hemos cogido, valga la redundancia, y veis aquí que es bastante pequeño, bastante plasticoso, vamos a verlo un poco más adelante, pero para que visualmente lo veáis un poquito como es, y veis que es pequeño, es como una agendita, y en la preview más adelante, como digo, vamos a ver un poquito más este dispositivo. Instrucciones y garantía de carga y uso, de cómo podemos conectarlo, configurarlo, vamos, no tiene mucho misterio porque no es un teléfono, es un libro electrónico y no tiene muchas más historias. Veis aquí el clásico albolito, que los que hayáis comprado algún Kindle y lo hayáis visto en mi canal en varias ocasiones, sobre todo con los libros electrónicos, sabéis que esta es la opción del dispositivo cuando lo sacábamos de la caja, venía tal que así. Y bueno, este es el USB tipo C para cargidatos, no es muy corto, yo diría que tiene 0,5 o 0,7 centímetros, y bueno, pues prácticamente es lo que vamos a usar para cargarlo y nada más, veis que es muy austero todo, en consonancia con la huella de carbono de medio ambiente, así que nada, ahora vamos a encender el dispositivo y ver qué cosillas se nos ofrece. Vamos a empezar con la preview de este dispositivo, primero el diseño, veis que lo que más llama la atención, en este caso es la pantalla y bueno, también los marcos, tenemos un abajo inferior donde pone Kindle y veis que es más ancho para sujetarlo, ya que este dispositivo, pues la ser de 6 pulgadas, es bastante, iba a decir bastante, pero sí que es más pequeño que un teléfono móvil, como podéis estar viendo en las imágenes, tiene bastantes marcos y el inferior, como digo, para agarrarlo con Kindle. En la parte inferior vamos a tener el botón de suspensión más el USB, ahora sí tipo C, para la carga y datos, y no vamos a encontrar nada más en los laterales, un dispositivo que es bastante curvado, de policarbonato y plástico, se nota, tenemos la sonrisa de Amazon un poco más hundida, y bueno, este papel que es, bueno, en este caso que está prohibido su venta, etcétera, etcétera, y además está bien pegado, o sea que hay que despegar la conciencia para que, bueno, a mí, la verdad, me gusta enseñar los productos sin ningún tipo de pegatinas y demás, así que, bueno, cuando la quite, si se queda bien, os hago una foto. Más cosillas, bueno, realmente no hay más cosillas, esto es, digamos, físicamente lo que este dispositivo tiene. Vamos a ver algunas de sus especificaciones, por ejemplo, las medidas, 157,8 x 108,6 x 8,1 milímetros en 158 gramos. Veis que puede pasar prácticamente por el tamaño de un teléfono, si no fuera por lo ancho que es. Tenemos dos colores, negro y azul vaquero, me hubiera gustado que me hubieran prestado el azul vaquero, ya que, bueno, pues el negro es el que más se ve, en este caso no tenemos un modelo blanco, pero, bueno, la pantalla, como decía, en este caso protagonista, una pantalla de 300 píxeles por pulgada, que es tres veces más de densidad de píxel que el modelo anterior, 6 pulgadas, como os comentaba, antirreflejos, veis que no tiene apenas reflejo, evidentemente si le da la luz, la luz, veis en este caso, pues algo se verá. Pero, bueno, también tenemos una luz integrada que no es, bueno, no es ajustable de forma automática, sí que es ajustable, digamos que de forma manual, y también tenemos cuatro, en este caso, cuatro LEDs, y veis aquí, como os comentaba, que podemos ajustar la mano, pero no se puede ajustar de forma automática con cuatro LEDs de iluminación, y también podemos disfrutar, en este caso, para por la noche, incluso de un modo oscuro, que está aquí, como veis, y cambia, pues, en este caso, la perspectiva del color, los invierte, y veis que en la lectura, pues también están invertidos. Almacenamiento de 16 GB, más el almacenamiento, digamos que ilimitado, de Amazon Cloud, para todo el material de, bueno, en este caso, que sea contenido de Amazon. Más cosillas del dispositivo, tenemos que es compatible con dos bandas de Wi-Fi, en este caso, con la banda 2,4 y la banda de 5 GHz, y también es compatible con seguridad web, WPA y WPA2, que tengan contraseña, y con WPS, pero no es compatible con Wi-Fi AdHot. Tenemos que, bueno, este Kindle soporta los formatos más clásicos, como el del Kindle 8, es decir, el ACW3, el Kindle clásico, el ACW, TXT, PDF, MOBI y RPC de forma nativa. Luego ya, pues, soporta algunos como DOC, PDF y algunas cosillas así. En cuanto a la batería, realmente Amazon nunca especifica la numeración de la batería. Podemos decir que con una sola carga, pues, la batería puede durar aproximadamente 6 semanas, si lo que hacemos es una lectura media de media hora por día, si no tenemos conectada la Wi-Fi, o sea, si tenemos, por ejemplo, en modo avión, y un brillo de luz definido en el nivel 13. O sea, que para que dure eso, tienen que tener, en este caso, estas condiciones. También, bueno, pues, lo podemos cargar en 4 horas si utilizamos un PC, el USB-C del PC, a menos que no tengamos el puerto PowerShare. Y si lo utilizamos con un cargador de móvil de mínimo 9W, pues, nos tardará algo menos de 2 horas. La garantía, pues, ya sabéis, 3 años con estos productos. Y poca cosa más, ya os había comentado que, en este caso, tenemos la funda, que era esta. Se mete así de lado, no tiene mucho misterio, se aprieta un poco porque es un poco dura al principio. Y veis que se queda guardadito y así se queda, la verdad, muy pequeño. Se puede llevar en un bolsillo, en cualquier parte. Y, como veis, lo que hará, en este caso, es dormir el Kindle. Aunque no sé por qué, igual, si no está bien metido, no lo hace, no lo duerme a la primera vez. Si se despierta y no sé si se duerme, eso no me queda claro. Igualmente, también, le podemos dar al botón para que se duerma solo. O podemos comprobar que está todo bien para que funcione, en este caso, el magnetismo. Como yo diría que sí está bien puesto, aunque cruza un poco por esta parte, yo lo veo bien puesto. Así que, en teoría, veis, debería funcionar. Así que, cuando la tapadera está cerrada, el dispositivo, ahora sí, veis, está en suspensión. Así que, ahora sí, dicho todo esto, pues esperemos al análisis del dispositivo. Ya os contaré qué tal funciona, cómo se maneja, si es recomendable, no es recomendable, para qué personas es recomendable y todo este embrollo. Así que, espero que os guste, que os haya servido. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.